¡Suscríbete al canal! Es un elemento novedoso dentro de lo que yo he hecho, que es que hay una gran dosis de acción. Es un poco atípico que en un producto como una comedia, además familia, pues tengamos una cantidad de efectos digitales como la que tenemos en Via Miciosa. Trenes, motos, tractores... Era pues, bueno, partir de una cosa en la que yo me encontraba ya cómodo, que es esta comedia de diálogo de personajes. Y es la primera vez que ha cambiado un poquito, hay partes de la película que son técnicamente muy complicadas. En cuanto a complejidad, quizás, en la secuencia del tren, empezamos a encontrar el problema que teníamos dos vagones y hemos tenido que incluir un tercero. Entonces, en medir ese tercer vagón sí que ha supuesto un pequeño desafío. Voy a salir. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Que no llevas billetes! Es una comedia donde no solo hay personajes, no solo hay diálogos divertidos, sino creo que hay escenas bastante espectaculares. ¡No, Y Entra! ¡No, Y Entra! ¡E63 de la EPA! ¡No!